¡Suscríbete al canal! ¿No deja usted amanecer jugando? Vamos, vamos a dormir, que mañana tienes que levantarte temprano, porque tienes que jugar con todos tus juguetes. ¡Ay, mami, qué linda fue la noche de la Navidad! Me gusta mucho la Navidad. A mí también me encanta la Navidad, mi amor. Y una preguntita, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad? Tengo muchas cosas favoritas, que vienen mis primitos y jugamos. Y me gusta mucho que vengan mis abuelitos cuando abrimos los regalos juntos a nacimiento. Y cuando el abuelito dice muchas cosas lindas sobre Jesús. Y a ti, mami, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad? ¡Ay, de la Navidad! De la Navidad, al igual que tú, mi amor, me encantan los regalos. Me encanta decorar la casa. Me fascina ver las tiendas, las calles, llenas, repletas de decoraciones hermosas de Navidad. Me encanta el espíritu tan alegre que la gente tiene en los días de Navidad. Aunque, ¿sabes qué? Yo pienso que es el espíritu mismo de Dios que se está moviendo muy contento porque todos están celebrando el cumpleaños de Jesús. No quizás como dice la gente, de que el espíritu de la Navidad. Lo que ellos no saben es que el espíritu de Dios es el que se está moviendo. Pero, ¿tú quieres saber cuál es mi, mi, mi favorito, favorito, favoritísimo? ¿Cuál, mami? El motivo de la Navidad. ¿Y por qué, mami? Porque Navidad es Jesús. Ay, mami, por favor, crézame la historia de la Navidad. Tú sabes que a mí me gusta mucho la historia de Jesús. Claro que te encanta la historia de Jesús, ¿verdad? Porque tienes el mismo nombre de su madre, María. Por ella te puse su nombre, mi amor. ¿Sabes por qué? Porque al igual que Jesús... Un milagro de Dios. Un poquito la música, por favor. Un milagro de Dios. ¿Sabes que yo no podía tener bebé? Y me dijeron que iba a tener una criatura. Y eso fue tan... Me llenó tanto de alegría que dije, le voy a poner el nombre de la madre de Jesús cuando supe que era... Que era sembra. Pero, si tú hubieras sido un varoncito, te hubiese puesto Jesús travesona. Ay, mi amor, pero eso es... Eso es material de otra historia. Vamos a contarte la historia de Jesús. Siéntate, siéntate. ¿Qué tal si usamos un poquito la imaginación? Bueno, pues, vamos a usar nuestra imaginación y volar, y volar, imaginarnos... Imaginarnos ese nacimiento hermoso. ¿Sabes qué? María, María era una joven hermosa, de una sencillez tan linda. A Dios le agradaba el corazón de María. ¿Sabes que ella iba siempre a orar al templo? Y era tan lindo. José... José era un muchacho también muy especial. Era un muchacho hermoso también. A Dios también le agradaba el corazón de José. ¿Sabes lo que hizo Dios? Que hizo que ellos se conocieran. ¿Y sabes qué? Se hicieron novios. Y Dios permitió que se comprometieran para casarse. Ay, María y José. Qué lindos. Pero, un día, un ángel se le apareció a María. Y fue algo muy extraño, si supieras. María estaba en sus caseras así, en cualquier momento. Baja un poquito la música, por favor, que está compitiendo. En cualquier momento ella estaba así en sus caseras y se le apareció un ángel hermoso. ¿Y sabes lo que le dijo? María, no tengas miedo. El niño que está en tu vientre es Jesús, el Salvador del mundo. Por medio del Espíritu Santo, Dios puso ese niño en tu vientre. Alégrate, María, que es el Salvador. ¿Y sabes lo que María le dijo? Que se haga la voluntad de mi Señor. ¡Guau! Qué niña más obediente, ¿verdad? Qué joven más obediente era María. Sí, mami, yo también quería ser así, obediente como María. Tú eres muy obediente, mi amor. Demasiado, yo diría. Tú eres una niña que se porta muy bien. María, por favor, si tú supieras que Dios hubiera nacido en este tiempo, te hubiese elegido quizás a ti también por tu obediencia, mi amor. Señor, nosotros nos hemos esforzado mucho por criarte en una familia donde también le tenga mucho temor a Dios. Sabes que también José estaba un día durmiendo y cuando José estaba durmiendo, José también, el mismo ángel que visitó a María. Y ese ángel le dijo, José, no temas en tomar a María como tu mujer. El bebé que está en su vientre es el Hijo de Dios, es Jesús, el Mesías, el Salvador, el Príncipe de la Paz. ¡Guau! Qué historia más preciosa, ¿verdad? Como José y María ambos obedecieron a Dios y es el Rey Herodes. No te cuento esa parte, ¿verdad? El Rey Herodes era un rey. Era un rey egoísta y desobediente a Dios. Él no quería que naciera otro rey. ¿Y sabes lo que hizo? Mandó a matar a Jesús porque él no podía entender que otro rey viniera a sustituirlo. No puede haber ningún rey que no sea yo. Nunca se niñe y mátalo. Lo que pasa es que entonces... Lo que pasa es que entonces... José y María fueron corriendo a un lugar donde iba a estar el Salvador. Donde iban a dar a luz el Salvador, pero no encontraron lugar. Fueron a hoteles, fueron a diferentes lugares. Y no encontraron. Nadie le dio un lugar. Y ¿sabes qué? Entre bueyes, entre vacas, ovejas, entre burritos, entre venados... Nació nuestro Salvador, Jesús. ¿Qué tal si cantamos esa canción? Sí. Sí. Vamos. 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 ¿Qué? ¿Qué caminos? ¿Qué? Es Navidad, Navidad de Jesús. ¿Qué camina. No se tienta. Sí. Que Dios para mí. ¿Qué? Quien va a nacer esta noche aquí, una estrella del cielo está mostrándome al Espíritu.